A raíz de esta nota que salió publicada en un medio de muchísima masividad, un medio que a su vez en todos los programas de radio a la mañana lo reproducen, entonces como que es una cuestión exponencial. Esta información que uno entiende está reproducida desde una gacetilla. La respuesta fue contundente en la cual ustedes dan vuelta esos números y dicen no, no es así. Ahora, ¿de parte de ellos hubo una contrarrespuesta? ¿Dijeron algo? ¿Cómo es la relación? Tus colegas, varios medios, lo buscaron a Lezinki a ver qué respondía al comunicado nuestro. Ayer me llaman a la tarde, una radio AM, no hay muchas acá en la ciudad, y que tienen un largo alcance, y después de entrevistarlo a él me llaman a mí. Y me dicen que yo miento cuando digo que ellos recibieron el gobierno de Macri, recibió una tasa migratoria por un, el costo de una radicación era 600 pesos. Ellos acaban de llevarla a 6.000 pesos, es decir, hay un 1.000% de aumento. Esto evidentemente va a traer irregularidad migratoria, o sea, el organismo que debe regularizar toda situación de irregularidad migratoria, ya con el costo de la tasa migratoria va a generar irregularidad. Lezinki dice que eso es mentira mía. Digo, pero yo le mandé a todo el mundo, a vos también, el boletín oficial. O sea, está publicado en el boletín oficial de la nación. Lezinki no leyó el boletín oficial, no se enteró, y él es el jefe de ese organismo en nuestra ciudad y parte de la provincia de Río Negro. Entonces, por eso te decía que lo de tecnócrata le queda grande. Claro, ni siquiera es técnico. Tal cual, ni siquiera tiene seriedad profesional para manejar el tema. No sabe nada de migración y además, así que bueno. También se dio el lujo de cuestionar qué tan pastoral somos. Él tiene un concepto de pastoral, no sé, porque a la gente acá no le pedimos que reze el rosario antes de que le hagamos el trámite, no le pedimos que a ver si tiene todos los sacramentos. Él querrá eso. Nosotros no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer jamás. De hecho, estamos orgullosos de que nuestro equipo, miembros de nuestro equipo, pertenezcan a otras religiones, a otras iglesias, que también tengamos agnósticos y hasta inclusive ateos. Porque esa diversidad es la que nos permite crecer humanamente y no tener esa cabeza tan pequeña con la que el gobierno nacional y su versión local están manejando. Un tema inmensamente rico y de muchos aportes a nuestra comunidad. Pero el macrimo está enrolado en un plan mundial. Bueno, esta restauración conservadora es mundial. No es ni Argentina ni de la región. Es mundial y obviamente un tema como el nuestro, el tema de las migraciones humanas internacionales, era un tema marginal hace 15 años atrás. Hace 10 años atrás la ONU por primera vez lo asume y lo trata en una asamblea general. Y a partir de ahí estamos crecientemente, mientras más avanza esta versión capitalista denominada neoliberalismo comúnmente, más de moda nos ponemos. ¿Y cuál es la razón? Es que los migrantes, los millones de migrantes que el neoliberalismo obliga a desplazarse de manera forzada, escandalosa, porque ¿cuál es la causa de fondo por la cual nosotros emigramos? Es la pobreza, son las desigualdades, son las injusticias. Hoy se habla de migrantes ambientales. A ver, ¿cuáles son las crisis ambientales que las genera? Ahora, entonces hemos pasado a ser un tema trascendental, que el capitalismo nos tiene que silenciar. Sí o sí, por eso este pacto global que van a firmar a fin de año todos los gobiernos del planeta. Porque los migrantes somos millones que en carne y hueso con nuestros cuerpos estamos denunciando y alcahueteando ante el mundo la perversidad, la maldad de este capitalismo en esta versión neoliberal que hoy es casi hegemónica en el planeta. Porque somos la población sobrante, la población que le sobramos al sistema, que le sobramos al modelo, pero que no nos ponemos de rodillas en el país de origen, en nuestro lugar de origen, y en un acto de coraje salimos a la incertidumbre total a buscar nuestro lugar en el mundo. Pero en esa salida es donde exponemos la perversidad de este modelo donde hay población que sobramos. Para ello, sobramos. Jorge, ¿y la situación en Neuquén? ¿Cómo están las poblaciones? No sé si el término es correcto. Enseñanos también. Son las poblaciones migrantes que están llegando a la zona. ¿Recordás que una vez habíamos hecho un programa con el tema de la cantidad de compañeras paraguayas? Nosotros estamos felices y esperanzados, porque las comunidades migrantes que han ido arribando a Neuquén y que van a seguir arribando en cantidades cada vez más crecientes, cada vez más importantes, son de orígenes cada vez más diversos. Eso es una riqueza. Obviamente nosotros estamos felices, creemos que es una bendición recibir tanto migrante y de orígenes tan diferentes. Porque estamos convencidos de que la migración es una oportunidad. No solo para mí, que migro a buscar esa oportunidad, en búsqueda de esa oportunidad, y que a veces pago precios caros y a veces me trae más de un dolor, no solo dolor de cabeza, sobre todo a las mujeres. Y sobre todo a las mujeres migrantes pobres y si son afrodescendientes, peor. Pero aún así es una oportunidad. Pero más oportunidades para la comunidad que nos recibe. Desde el punto de vista que lo quieras mirar es de la economía más ortodoxamente capitalista, somos el trabajo genuino, es lo único que genera riqueza verdadera. Y nosotros venimos a trabajar, a trabajar y a trabajar. Eso no lo puede negar nadie. Por eso el origen de este programa, desde esta noticia mentirosa, de tratar de vincularnos con la delincuencia, pero eso se cae, se cae rápidamente, sobre todo en zonas como la nuestra, donde la convivencia diaria demuestra. Los chilenos a qué vinimos acá. Todo el mundo habla del enorme aporte que hicimos por el trabajo bruto, pero trabajo humano, a la región. De los bolivianos, alguien va a decir que no vienen a trabajar. De los paraguayos, de los senegaleses, los negros que tenemos al aire libre, expuesto a la intemperie en verano, en invierno, viento, lo que sea, y los tener en la calle trabajando. Digo, entonces, jamás nos van a poder vincular. Para nosotros una bendición que hoy tengamos acá gente del Caribe. ¿Qué sabemos nosotros del Caribe? Yo es una pregunta que le hago a mis estudiantes de cuarto y quinto año universitario. No saben nada del Caribe. No sabemos nada. Salimos a la universidad sin saber nada. A ver, muchachos, cuéntenme algo. A ver, ¿qué sabemos de África? No, no se sabe nada. Y de Asia, peor. Todo el que tiene los ojitos rajados es chino para nosotros. No sabemos nada. Bueno, estamos teniendo migraciones importantes de Asia, de África y del Caribe. De Centroamérica no sabemos nada nuestros estudiantes. Y han pasado por todos los niveles de instrucción educativa. Entonces, esta es otra de las bendiciones. Acá en esta casa, en la que estamos haciendo esta nota, hoy sentimos que es una enorme responsabilidad pública, la nuestra, de encontrar el modo de compartir con el conjunto de la sociedad en la región estos aprendizajes cotidianos y el privilegio que tenemos de recibirlos acá y de compartir unos mates, compartir una charla, además de interiorizarnos de muchas cuestiones que tienen que ver con ese mundo que el capitalismo, a los pobres particularmente, nos ha negado. Hoy los tenemos acá. Se te ilumina la cara cuando decís, es una bendición, te pones, en términos así del día a día, digamos, ¿qué nos cambia a nosotros la migración? ¿Qué nos ha cambiado? Nos cambió, nos está cambiando el régimen alimenticio. Estamos comiendo en riqueza y en diversidad y en exquisiteces que no habíamos comido nunca. Eso es la migración. La migración es un ejemplo. Acá no cultivábamos una zanahoria. Hoy salimos a la esquina y sabemos que en cada esquina tenemos una paisana boliviana, una hermana boliviana, ofreciéndonos a un precio mucho más justo y en una variedad. Estamos comiendo una cantidad de verduras que ni conocíamos. A nivel de información, quien recibe hospitalariamente y se anima a encarar un diálogo fraterno con cualquier migrante, nos abre la cabeza a nivel idiomático. Hablamos el mismo español, pero aún los que hablamos el mismo español, la diversidad de variantes que tenemos. Hoy a la mañana compartí un programa con una compañera nuestra colombiana. Una maravilla el cantito y una cantidad de palabras que parecieran ser del mismo idioma. Pero la diversidad de idiomas compartir con los paraguayos y escucharlos hablar y reírse en guaraní es una exquisita. Esto es una riqueza. Los países centrales, Alemania, Italia, están invirtiendo mucha plata en programas de rescate de idiomas en extinción. Nosotros los despreciamos. Escuchar Bolivia, lo que hoy llamamos Bolivia, este estado plurinacional, tiene 32 idiomas sobreviviendo todavía intactos. Bueno, eso lo tenemos acá porque no es solo el quechua, no es solo el aymara, hay otros idiomas dando vuelta ahí. Bueno, toda esa riqueza hoy la tenemos acá. Lo que pasa que es una prédica, son 40 días en el desierto, digamos, porque en esta barbarie, en esta sociedad de monotributistas que culturalmente nos quiere convertir el macrismo y lo logra, un discurso de solidaridad es... Pero es que no es solidaridad porque el migrante... Es cierto que a veces necesita solidaridad y apoyo. Es una estupidez nuestra no explotar, no aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, para rehumanizarnos estas potencialidades, esta riqueza cultural que nos traen. Hacemos un corte. Y esto es esperanzador para mí porque la propuesta del modelo es un plasma por habitación, si no quiero mirar la tele, tengo el celular, tengo la tablet y si no, me miro al espejo. Hacemos rápidamente un corte, así no cortamos este hilo de la conversación y ya retornamos con esta charla junto a Jorge Muñoz. Ya venimos. 35 años en defensa de la escuela pública por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén. ¡Ay, si está mi corazón! ¡Ay, si está mi corazón! 90.3 Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal!